Mucho se habló en los últimos días del tema de las vacunas Y entrego hoy a la mañana www.argentina.gov.ar Aparece ahí, plan de vacunación Y en el plan de vacunación, que es amplio, extenso, detallado Falta algo que es fundamental Que es el calendario de vacunación ¿Y por qué no tiene el plan de vacunación un calendario de vacunación? Simple Porque falta lo más importante para cualquier plan de vacunación Vacunas Argentina está negociando tres vacunas por ahora La primera es la de Pfizer Que, según el ministro Ginés García Rosa el riesgo de lo soberano Es como si nos estuvieran pidiendo una parte de las Islas Malvinas Para darnos vacunas Lo curioso es que 54 países ya firmaron el contrato con Pfizer Entre ellos Estados Unidos Y ninguno reclamó de nada que tenga que ver con la soberanía En el caso de las otras dos La vacuna Sputnik de Rusia Y la vacuna de Sinopharm en China El gobierno del presidente Fernández dice que espera un gesto De Xi Jinping de China y de Putin de Rusia Y creo que los dos, tanto Xi Jinping como Putin También esperan un gesto del presidente Fernández Es el gesto de meter la mano en el bolsillo y pagar por las vacunas No hay mejor capitalista que el socialista Que tiene un producto que todos necesitan Vacunas Y no lo va a alargar porque el presidente de Argentina es kirchnerista Lo va a alargar desde que le paguemos Lo curioso es que aparentemente no hay plata para pagar esas vacunas Sin embargo, en las reservas del Banco Central Hay swaps cambiales de Yuans de China Que se iban a utilizar para comprar productos chinos Qué mejor oportunidad para usar ese dinero que comprar vacunas Y si no, la otra opción, una propuesta superadora Sería que el gobierno deje de subsidiar a Aerolíneas Argentinas Que en el año 2020 le salió a los recursos públicos A tu plata y a mi plata 650 millones de dólares Siendo que no volaba Y dos años del subsidiar a Aerolíneas Permite la compra de los 30 millones de dosis mínimas A 40 dólares cada una Que el gobierno chino está queriendo vender En fin La intención es que nos vacunen Pero no como nos está vacunando ahora el gobierno Sino con vacunas Para que en el plan de vacunación Pueda constar el calendario de vacunación Y no te dejes engañar Porque el plan de vacunación No tiene nada que ver con lo político Tiene que ver con las edades Con las prioridades Con los grupos de riesgo Así que no te compres La idea de que yendo a un local de la cámpora Te van a vacunar primero No con vacunas Por lo menos Mi nombre es Gustavo Segre Y te cuento todo esto Porque aún estamos a tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!